Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy os traigo un vídeo maravilloso Un vídeo de esos para los amantes del misterio Hoy os traigo un tema que como digo dentro del mundo del misterio Siempre ha sido muy suculento, muy conspiranoide Que ha dado pie a la imaginación de muchos Hoy, amigos míos, vamos a tratar acerca de la biblioteca secreta del Vaticano Y sobre todo, de una parte que también la vamos a tratar al final de este vídeo Que son de los documentos o de algunos documentos Alguna información de esa biblioteca secreta Que parte de la biblioteca o el 90%, el 95% de esa biblioteca no es secreta De hecho ahora se están haciendo cosas que ahora también vamos a tratar Pero que ha suscitado y se sabe, la información sobre ello Vamos a verlo y ahora después lo tratamos A ver lo que nos ofrece la biblioteca secreta del Vaticano La Biblioteca Apostólica Vaticana Es la biblioteca de la Santa Sede Ubicada en la ciudad del Vaticano Lleva el nombre de Apostólica Porque es una institución que desde su fundación Se considera la Biblioteca del Papa Ya que le pertenece directamente Es una de las más antiguas bibliotecas del mundo Y custodia una importante colección de textos históricos Los expertos dividen en cinco etapas la historia de la biblioteca La etapa pre-laterana Que son los inicios de la biblioteca Correspondiente a la primera etapa de la historia de la iglesia Antes de que se instalase en el Palacio de Letrán Muy pocos libros corresponden ya a esta etapa También está la etapa laterana Que se inicia cuando libros y manuscritos Se guardaron en el Palacio de Letrán Y se prolonga hasta finales del siglo XIII Durante el papado de Bonifacio VIII La etapa aviñón Durante este periodo tuvo lugar Un importante crecimiento De las colecciones de libros y archivos de los papas Que residieron en aviñón Entre la muerte de Bonifacio VIII y 1370 Cuando retornó a Roma la sede papal La etapa pre-vaticana Entre el 1370 y 1447 La biblioteca se dispersó Quedando partes en Roma y en aviñón y en otros lugares Y finalmente la etapa vaticana Etapa actual iniciada en 1448 Cuando la biblioteca se traspasó directamente al Vaticano Que se sepa Todo empezó con el Papa Nicolás V Que fundó la biblioteca en 1448 Reuniendo unos 350 códices griegos, latinos y hebreos Heredados de sus antecesores Con sus propias adquisiciones Entre las que estaban varios manuscritos De la biblioteca imperial de Constantinopla La fundación propiamente dicha Tuvo lugar cuando VI IV Con la Bula Ad Decoren Militantis Ecclesia El 15 de junio de 1475 Le asignó un presupuesto Y nombró bibliotecario a Bartolomé Platina Quien elaboró un primer catálogo en 1481 La biblioteca poseía entonces más de 3.500 manuscritos Lo que la convertía de lejos en la mayor del mundo occidental Hasta 1587 el Papa VI V Encargó al arquitecto Domenico Fontana Que construyera un nuevo edificio para albergar la biblioteca El que se utiliza todavía Se trata del archivo personal del Papa Al cual sólo él y sus personas más allegadas Tenían acceso Y contiene documentación expedida por la Santa Sede durante siglos Actualmente se permite la consulta De una pequeña parte de su fondo A investigadores con autorización previa El acceso a restos de textos está restringido Es uno de los principales centros de investigación histórica Que existen Con unos 150.000 volúmenes Más de un millón y medio De libros antiguos y modernos Unos 100.000 documentos impresos Todo almacenado en 65 kilómetros lineales de estantería Pero existen varias secciones de esta gran biblioteca Que permanecen bajo altísimas medidas de seguridad Y a las que incluso pocos en el Vaticano pueden acceder Muchos investigadores han entregado su vida literalmente A intentar descubrir algunos de sus secretos Llegando a entrever un atispo Un susurro De lo que allí se guarda Tratados sobre magia Esoterismo y exorcismos Códices y manuscritos antiquísimos Sobre el pasado remoto de la humanidad Conocimientos antidiluvianos Sobre el universo Sobre la tierra Y otras dimensiones Y la verdadera historia Y mensaje Del hijo del hombre Son algunas de ellas Bueno Pues como veis Como veis Tal y como os prometía Este, amigos míos Es uno de Podría decirse incluso De los pilares básicos De la investigación y el misterio En el que En toda conversación Ya se hace OVNI Ya se hace Jesús de Nazaret Ya se hace religiones Ya se hace Yo que sé Ciencia Ya se hace Etcétera Etcétera Misiones O Da igual el que Siempre sale a colisión La biblioteca secreta del Vaticano Siempre Y más concretamente No solo la biblioteca secreta Sino los archivos secretos De la biblioteca del Vaticano Que sería mejor Y sería como más contundente Y más adecuado Ese apelativo Amigos míos No me gustan los vídeos De especulación Por especulación Porque no se sabe Realmente Como he dicho aquí Hay muchos investigadores Más de una decena Más de una decena De investigadores Que ya tienen Casi 60 70 50 años Que llevan en una investigación Durante 40 años Que no han podido Acceder Porque Las medidas de seguridad Son férreas Amigos míos Férreas Se gastan Miles De millones En conservar Este patrimonio cultural Que por un lado Está bien Del cual Ahora Se está consiguiendo Pasar a Modo Por así decirlo A modo digital Desde hace un par de años El encargado de ello Es un arzobispo Que entiendo Que dominará De tecnología Y está consiguiendo Ahora A través de un sistema Que está elaborando Que se están dejando Un pastizal Están consiguiendo Llevar a cabo La transición De mil obras Más o menos A la semana Pero Entenderéis Amigos míos Que con más de 150 mil volúmenes Que es una bestialidad No me imagino Ni siquiera la biblioteca Bueno habéis visto Las imágenes Es increíble Está dividida En diferentes secciones Bueno Ver un mapa De la biblioteca Del Vaticano Es increíble O sea Increíble Yo allí Sería pues eso Es como estar En la heredera De la antigua biblioteca De Alejandría Es una cosa Increíble Ni siquiera me lo imagino Espero algún día Poder visitarla Porque tiene que ser Algo fascinante Pero amigos míos 65 kilómetros lineales 65 kilómetros De líneas Y líneas Y líneas De secciones De libros Y libros Y libros Y libros Y libros Conocimientos De códices Antiguos Que tan solo Algunos de esos códices Y tienen Para aburrir Valen miles De millones De euros Por su Antigüedad O sea Ahí El Contubenio De Obras De Historia De Literatura De Etcétera Etcétera Que hay allí Reunido Es Increíble Es una cosa Fascinante Pero Amigos míos Y hay muchos Investigadores Que como digo Siguen dejando su vida Ha habido libros Acerca de la biblioteca Secreta Os podéis leer Eso sí que Tan grande es la biblioteca Secreta del Vaticano Tan grande es la biblioteca Del Vaticano Como la cantidad De libros Que se han hecho A propósito O a costa De esta biblioteca Y más si cabe De sus documentos Secretos De sus documentos De los cuales No se sabe Absolutamente nada Nuestro famosísimo JJ Benítez En el Papa Rojo Y en algunos Libros también Ha dejado entrever Que en alguna ocasión Ha tenido Alguna entrevista O alguna cita Con Algunos Investigadores Y con algunos Más que papas Con algunos arzobispos Con algunos clérigos Con gente de la zona Vale Servicios secretos Que siempre está Con lo de los servicios secretos Que es increíble Y yo digo que no Pero Es increíble En el sentido De cómo se mueve Por esos lares De forma tan fácil Y Dice haber estado Cerca de una puerta Donde contenía Parte de esa información En una charla Muy amena Con uno de estos Sacerdotes Arzobispos O clérigos En general Que decía Bueno Detrás de esa puerta Está la información Que usted busca Y él estaba Refiriéndose En ese momento Dentro de esa conversación Porque hacía una doble conversación Hacía la doble conversación De sus propios pensamientos Y la doble conversación De estar hablando Con el hombre este Y en sus pensamientos Él estaba Imaginándose Donde se guardarían Realmente Los documentos Acerca de la vida De Jesús de Nazaret Y entonces ahí es cuando El clérigo este Le responde Y dice Ahí está Detrás de esa puerta Que usted no va a poder Entrar ni ver Es la información Que a usted le gustaría O sea Que eso nos da a entender Un poco la dimensión Pero amigos míos Yo sí me lo creo O sea Dentro de las Locuras O dentro de las genialidades O dentro de las cosas increíbles Más fantásticas Más ciencia ficción Menos ciencia ficción Que puede llegar a tratarse Dentro del mundo del misterio Creo que esto es una de las cosas Menos rocambolescas O sea Y está Certificado Que sólo se ha podido Acceder a un Creo recordar Entre un 75 y un 80% De las obras Y hay una sección O secciones Muy importantes Que no se han recapitulado No que no se han recapitulado O sea No que no se hayan estudiado Sino que no han podido Tener acceso Nadie Ni Cristo Nunca mejor dicho No ha podido Nadie absolutamente Entrar ahí Y hay Dijéramos Diferentes alas Que a medida que te vas acercando A la zona X O la zona Inexplorable Las medidas de seguridad Van siendo cada vez Más difíciles Y llega un momento En que es inexpugnable Intentes y estudiar Lo que intentes estudiar Y tengas las amistades Con el Papa Que tengas Hay una zona Que no se puede estudiar Y ahí es donde está Lo suculento Lo jocoso Y si Pensáis Por un momento Determinado Un solo momento Determinado El hecho de Utilizar la lógica Se han Se han dejado Investigar Por universidades Se han dejado Investigar Por centros Privados Por Instituciones De literatura Por personajes De renombre Se han dejado Utilizar Códices Antiguos Que un códice Ya sabéis lo que es Es un libro Con pinturas Extremadamente antiguas Que normalmente Los códices Lo hacían Antiguamente Los frailes Con sus pinturas Pinturas normalmente Hechas o elaboradas A través de plantas Lleva una minuciosidad Increíble Por eso son tan importantes Algunas tienen Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Incluso hasta mil Mil y pico años O sea Imaginaros Incluso se tiene La biblia Más antigua Del mundo Vale Y eso Amigos míos Entre otras muchas joyas Joyas me refiero A valorios Vale O sea Me refiero incluso A cosas que ya No tienen que ver Con la literatura Pero que se han dejado Ver Investigar Fotografiar O De alguna manera Canonizar Y saber que están ahí Y hay esta sección Que no ha entrado nadie Que nadie permite Que se entre ahí ¿Por qué? Y es una pregunta lógica Es una pregunta cabal ¿No? ¿Por qué? Si habéis dejado estudiar Horas de cientos Y cientos Y cientos De años Casi de miles de años ¿Cómo es posible? Con la fortuna Tan increíble Que representa eso Una simple hoja De un libro de esos Os puedo asegurar Que vale miles de millones Una simple hoja Imaginaos un libro entero Que los tienen puestos En cristal Bajo vacío O sea Es que es una cosa increíble Y me dices Que hay algo Que debe ser mucho más valioso Que no dejáis Que nadie entre ahí Ni que nadie investigue Ni que nadie sepa El contenido Que ya no solo que Digas no Pues ahí en esa sección Que no os dejo entrar Hay cierto tipo de cosas Vale Pues ya me has dicho algo Pero es que no dicen Absolutamente nada Y eso es real Eso es verídico ¿Qué hay? Hay Para que ni siquiera Te dejen entrar Teniendo en cuenta Que te dejan estudiar Ver Escrutar Fotografiar Incluso Bajo unas medidas de seguridad Bastante importantes Ahí no entra cualquier zumbao ¿No? Pero te dejan Investigar Minuciosamente Ahí tenéis por ejemplo El famoso código da Vinci ¿No? En el que entran Una sala Pues todo eso es real Pues hay una sección En la que ni siquiera Te dejan entrar O sea Pueden entrar Poquísimas personas Y evidentemente Poquísimas personas Cercanos O bien al papa O bien a esa curia papal De lobbies papales Que dominan Si no el mundo El Vaticano Por lo menos El conocimiento A nivel De Algo Que hay ahí Trascendental Que no quieren Deshacerse Por nada Del mundo Ni siquiera Dejan entrar La luz del sol Para que no se vea Con lo cual Decirme Vosotros En la caja de comentarios ¿Qué creéis Que hay ahí? ¿Creéis Como he dicho Que Se dice Que pueden ser Tratados de magia De esoterismo De antiguas civilizaciones De antiguos conocimientos Perdidos De una información Trascendental Para el mundo De otras De la visita De otros seres De otras dimensiones De la formación De las religiones Como se conoce ahora Y como fueron En su momento Del contacto real Con seres divinos O incluso ¿Por qué no? Que esto es una de las cosas Que yo creo Que es algo Tan fehaciente El mensaje El verdadero mensaje Del hijo del hombre Y quién sabe si no Cosas mucho más íntimas Del contacto Con el hijo del hombre ¿Algún dibujo? ¿Algún retrato suyo? ¿Alguna palabra Escrita por él Alguna información Misteriosa Que se desconozca Sobre su persona Sobre su figura Sobre su mensaje Sobre sus hechos? ¿Quién sabe? Amigos míos Dejadme por favor En la caja de comentarios ¿Qué opináis vosotros? Acerca de la biblioteca Del Vaticano Y acerca de los documentos Secretos De la biblioteca Del Vaticano Muchísimas gracias A todos Gracias por estar ahí Gracias por vuestro apoyo Por todos vuestros comentarios Estáis ahora últimamente Y sobre todo Con los últimos vídeos De yo no soy el único De seres luminosos Espirituales De esa información Que os estoy dando Estoy recibiendo Un absoluto aluvión De personas Que me están escribiendo Y que me están diciendo Que han vivido Experiencias similares Por favor Si queréis poneros en contacto Conmigo Lo tenéis fácilmente Solo simplemente Me escribís O bien al Facebook O bien al Instagram O bien a través del grupo De Telegram de Mundo Azul Que podéis contactar Cuando queréis Que es un grupo abierto Un grupo súper ameno Un grupo del que se habla De todo Con una libertad absoluta Brutal Un grupo donde somos Casi más una familia Como lo somos aquí También os recomiendo Estar pendientes De la comunidad De la presidencia De comunidad de Mundo Azul También Y tengo que reconocérselo Y tengo siempre que nombrarlos Porque creo que No nombrarlos Sería pecado Sería delito En este caso Que son a mis Queridísimos Miembros Del canal Que ya sabéis Cómo haceros miembros Hay ahí una pestañita De miembros Que son Margarita Garzona Lanie Pablo Guille A Tere Miranda Rayo Y todos aquellos Que deseáis Formar parte De la familia De Mundo Azul A través de la membresía Si no Ya sabéis Que podéis escribirme Podéis compartir El contenido Y en definitiva Hacer crecer La familia De Mundo Azul Yo estoy aquí Para vosotros Yo siempre estoy Abierto Y las personas Que han contactado Conmigo Lo saben Las personas Que hemos hecho Amistad Durante estos años De Mundo Azul Amistad De verdad No estoy hablando Amistad Hablamos una vez al año No estoy hablando Amistad De hablar casi prácticamente Todos los días Lo saben Saben como yo soy Como yo me comporto Y dicho esto Muchísimas gracias Gracias por este apoyo Gracias por este crecimiento Exponencial del canal Gracias por Todo lo que me brindáis Y por ver Como los vídeos Que os voy ofreciendo Os gustan Y hay Mundo Azul Para rato Muchísimas gracias A todos Y un abrazo Enorme Gracias por ver Gracias.